Quería grabar video, pendejo, yo no me salio Estamos en, ¿dónde estamos? Guaymas Estamos en Guaymas, acá está el Joaquín ¡Joaquín! Saludos a YouTube Hola putos, ¿qué pedo? Bien chingón Este es el diario del viaje Sí, acá está el Rafa que no quiere salir en cámara Estamos en una plaza del Vigían Hola ¿Qué eres, puto? ¿Qué eres, güey? Y pues vamos a bajarnos 10 minutos Porque ya está el camión chingón Al dama Vamos a ver qué pedo, qué podemos comprar o hacer No sé, güey Vamos a ver qué rollo Oye, qué bonita plaza Toda sola la bestia Me recuerda... ¿Qué? Me recuerda la casa Me recuerda la casa Me acuerdo cuando había fuente en la plaza aquella ¿Te acuerdas? Me siento... Allá está el baño Pues yo no traigo ganas, es buen rollo Oye, estamos bien, está bonito el chingo, está bonito el lugar Está todo cerrado aquí Otra comida china Jin Hu Perfumes europeos No hay nada, güey, qué pedo Está todo cerrado? Ah, no, es todo Yo soy muy bien